¿Te gustan los juegos de bazas? ¿Los juegos rápidos de sacar y que puedes jugar con todo el mundo? Quédate y te voy a contar cómo se juega este Skull King, uno de los mejores juegos de bazas de todos los tiempos. Soy Jordi y te doy la bienvenida a la partida perfecta. Lo primero que tienes que saber es que es un juego de bazas. Un juego de bazas es un juego en el que tú juegas una carta y la carta que tenga el mayor valor va a ganar esa mano y te la vas a quedar. Este juego implementa básicamente esa mecánica. Es un juego que se jugará durante el transcurso de 10 rondas y en cada ronda se va a repartir el número de cartas a cada jugador según el número de la ronda en la que nos encontremos. Es decir, en la ronda 1 se va a repartir una carta a cada uno, en la 2, 2, en la 3, 3 y así hasta la 10. Al inicio de cada ronda miraremos nuestras cartas y pensaremos cuántas bazas creemos que vamos a ganar durante esa ronda con las cartas que tenemos. Entonces lo que vamos a hacer es poner el puño en centro de la mesa a todos los jugadores y a la de 3 o como menciona el reglamento del juego a la de yo-ho-ho-ho enseñaremos con la mano cuántas bazas creemos que vamos a ganar. Luego lo marcaremos con las cartas indicadas para ello para que también lo puedan ver el resto de los jugadores y en ese momento empezaremos a jugar la ronda. En cada ronda un jugador solo podrá jugar una carta y cuando todos hayan jugado una carta pues ganará el que haya jugado la carta de más valor. Así que por eso primero explicaré qué tipos de cartas hay. Primero tenemos las cartas numeradas. Hay tres tipos diferentes de palo básico y luego unas cartas de triunfo que explicaremos un poco más adelante. Las cartas de los tres palos principales, que son las amarillas, las verdes y las moradas, son cartas que van de los números del 1 hasta el 14 con una carta de cada tipo. Cuando se juega una carta de este tipo de palo nos va a obligar a los demás a seguir este mismo palo si lo tenemos, a excepción de las figuras que veremos más adelante. Si jugamos una carta de palo básico que no es el mismo que se ha jugado anteriormente, pues será como si no valiera nada. Entonces ganará la carta más alta del palo que se haya jugado. Pero luego están los palos de triunfo, que son los de bandera pirata. Esta carta también, si se juega la primera, nos va a obligar a todos a seguir el mismo palo si lo tenemos. Y es una carta de valor superior a todos los tipos de palos básicos que hay. Es decir, si todos juegan cartas del tipo amarillo y yo juego una carta negra porque no tengo ninguna amarilla, pues me voy a llevar yo la baza. Pero sobre todo, muy importante es que no podéis jugar una carta que no sea del palo que se está jugando si la tenéis en vuestra mano, a excepción, como he comentado, de las figuras que veremos ahora. La primera de ellas es la carta pirata. Esta carta gana cualquier tipo de número, aunque sea el palo triunfo. En el caso de que se tiren varios piratas en esa misma ronda, ganará siempre el primero que se haya jugado. La siguiente figura que nos encontramos es la bandera blanca. Esta carta es la que vamos a tirar cuando lo que queremos es perder la baza. O no es lo que queremos, pero la vamos a perder seguro. Es decir, nos retiramos. Hay únicamente un solo caso en el que podemos ganar la mano con esta carta. Y es si todo el mundo tira bandera blanca y nosotros hemos sido los primeros. Si yo he sido el primero a jugar esta carta y todo el mundo juega bandera blanca, voy a ganar yo la baza. Así que tendrías que tener mucha suerte para que os pase, pero que sepáis que puede pasar. La siguiente carta es muy fácil de explicar. Es la tigresa y es una carta que al momento de jugarla tienes que elegir si es bandera blanca o pirata. Tan simple como esto. Después tenemos al Skull King, al rey pirata, que gana a todos los números y a todos los piratas. Y por último tenemos a la sirena, que la sirena va a ganar al Skull King, pero va a perder contra todos los piratas. Y también, obviamente, gana a todos los números. Entonces, hasta aquí he explicado la variante básica, que es la que recomiendan jugar si no he jugado nunca este juego. Pero también voy a aprovechar y voy a explicar las tres cartas nuevas que ofrece la variante un poco más avanzada. La primera de ellas es el Kraken. Cuando jugamos el Kraken se va a eliminar por completo la baza y no va a importar lo que se juegue. Es decir, se va a eliminar y nadie la va a ganar. Después tenemos la ballena blanca, que lo que va a hacer es eliminar de la mano, digamos, todas las cartas de figura. Y todas las cartas de palo se van a volver blancas. Entonces solo ganará la carta de valor más alto. Y en caso de empate, ganará la primera carta que se haya jugado. Y por último tenemos las cartas de tesoro. Estas cartas no nos aportan ningún valor como tal, pero quien gane esa baza vamos a tener como una alianza durante esa ronda con esa persona. Y en el caso que los dos clavemos la apuesta que hemos hecho de las bazas que creemos que vamos a ganar, pues tendremos una puntuación extra. Y hablando de puntuaciones, pues vamos a ver cómo se puntúa cada ronda. El libretito es un poco especial, a la que os acostumbréis a apuntar las cosas ya lo tendréis por la mano, pero al principio es un poco lieso. Lo primero que vamos a puntuar será las apuestas que hayamos hecho. En el caso de que hayamos hecho una apuesta que sea mayor que 0, es decir, de 1 hasta 10 según la ronda, si la hemos acertado ganaremos 20 puntos por cada baza que hayamos ganado. En el caso que nos pasemos o no lleguemos a la apuesta que hayamos hecho, perderemos 10 puntos por cada baza errónea, digamos. Por ejemplo, si hemos dicho que ganamos 4 bazas y solo hemos ganado 3, perderemos 10 puntos. O si hemos dicho 3 y ganamos 5, perderemos 20 puntos. Y luego está el caso aparte, que es si apuestamos 0 bazas. En este caso ganaremos 10 puntos multiplicado por el número de ronda en el que nos encontremos. O mejor dicho, el número de cartas que se reparten en esa ronda a cada jugador. Pero si fallamos, aunque solo sea por 1, no solo no vamos a sumar, sino que encima vamos a restar todo eso mismo. Es decir, si en la ronda 3 apostamos 0 y ganamos 1 mano, perderemos 30. Pero si acierto de que no ganaba ninguna, pues ganaba 30. Y por último, las puntuaciones de bonificación. Lo primero de todo que tendremos que comprobar es si tenemos algún 14 de un palo básico en las manos ganadas. Si lo tenemos nos va a sumar un más 10. Igualmente también veréis que está indicado en la misma carta que pone un más 10. En el caso del número 14 del palo triunfo, veréis que hay un más 20. Entonces nos sumaría 20 puntos extras. Después, si con un pirata hemos ganado a una sirena, ganaremos 20 puntos por cada sirena. Si con el Skull King hemos ganado a algún pirata, ganaremos 30 puntos por cada pirata. Y por último, si con la sirena hemos ganado al Skull King, ganaremos 40 puntos. Y luego además tenemos la puntuación extra de si nos hemos aliado con la carta del tesoro con alguien. También si los dos hemos acertado, ganaremos 20 puntos extra. Todo esto sumará la puntuación total de la ronda y iremos haciendo hasta la ronda 10. Y al final del juego, quien diga más puntos, ganará la partida. Al final de cada ronda se cogerán todas las manos que se han ganado y se volverán a barajar todas juntas para volver a repartirse en la siguiente ronda. Igualmente, todo esto que os he explicado ahora mismo, veréis que hay unas cartas de resumen muy bien explicadas. Por si no os acordáis de la puntuación exacta de cada figura, etc. Pero ya os digo que en un par de rondas o tres lo tendréis ya clarísimo. Y nada, luego también hay otras maneras de puntuar diferentes. También os explica un poco cómo apuntar en el blog de notas. Esto lo dejaré un poco ya para vosotros. E incluso también algunas maneras diferentes de repartir cartas en cada ronda y cosas así. Que ya no entraré en ese tema. En fin, esto ha sido todo. Si estás aquí seguramente es porque estás a punto de jugar o tienes pensado jugar este juego y te va a encantar. Y nada, a disfrutarlo y espero que todo os vaya perfecto. Adiós.